Esto es, para ti, con cariño Hoy, salí a caminar y me puse a pensar ¿En dónde estarás? ¿Con quién estarás? Hoy, salí a pasear y me puse a pensar ¿Qué sientes por mí? Si tú me quieres a mí Hoy, lo he estado pensando Desde tu llegada, mi vida ha cambiado Y el haberte conocido Te juro que es lo más maravilloso Que a mí me ha sucedido Hoy, quiero sentir tu piel De tus ricos labios sabor a miel Que me hacen soñar Que me hacen vibrar de sentimiento y pasión Que enciende a mi corazón Para seguir amándote Que me hacen soñar Que enciende a mi corazón Hoy, quiero sentir tu piel De tus ricos labios sabor a miel Que me hacen soñar Que me hacen soñar Que me hacen vibrar de sentimiento y pasión Que enciende a mi corazón Para seguir amándote Para seguir amándote Para seguir amándote Amando yo